X-Men 97 Curiosidades Capítulo 10 Tolerancia y Extinción Parte 3 Iniciamos el episodio con Charles y Eric, teniendo una conversación en el pasado. El aspecto de ambos es idéntico al de un capítulo de la serie clásica donde conocemos su origen, aunque aquí se revela que esto es una visión dentro de la mente de Magneto, provocada por el profesor. Regresamos a la realidad, donde el profesor al ver el sufrimiento de Logan y ante la negativa de Magneto para restablecer la electricidad en el mundo no le queda más opción que atacar mentalmente a Magneto. En una escena sacada del cómic, X-Men Vol. 2 Número 25, recordemos que en las viñetas a partir de este evento poco a poco se va dando el surgimiento de Onslaught. Charles ahora con el control de Magneto hace que este restablezca la energía en todo el mundo, lo que nos ofrece un desfile de cameos como Silver Samurai, Daredevil, Iron Man, Capitán América y hasta Doctor Strange. De hecho este capítulo es el que más cameos tiene de toda la temporada. Con el regreso de la energía también se dio la reactivación de los Sentinelas Prime, los cuales ahora son enviados por Bastion a todo el mundo para acabar con humanos y mutantes por igual, mientras vemos cómo tiene sometidos a los X-Men que estaban en la tierra. Así que otra vez hacemos un recorrido por el mundo para que la serie nos regale más cameos, como el de Black Panther, las Dora Milash, Wakanda, Danger y Clock, luchando junto a Daredevil en las calles de Nueva York, mutantes en Genosha liderados por Psylocke y una vez más Omega Red. Volvemos con Bastion, quien por cierto ahora está más evolucionado mientras comienza a atormentar a Cable, quien nos revela que hizo 200 intentos por salvar a Madeline y Genosha, lo cual provoca las burlas de los villanos, y Bastion toma la decisión de acabar con Cable. Esto molesta a Mr. Sinister, ya que revela que Bastion le prometió quedarse con Cable como trofeo, pero justo en ese momento vemos cómo Jim no murió, y en cambio despertó al Fénix, quien logra desactivar a todos los Sentinelas a nivel mundial. Además le quita todo el ADN mutante a Sinister, que había absorbido a lo largo de los años. Aunque Bastion continúa de pie y más evolucionado que nunca, ya que le arrancó el brazo metálico a Cable, para adquirir su forma final, la cual es idéntica a la vista en el arco, segunda avenida. Así que ahora con su nuevo power-up, se dirige al asteroide M para lanzarlo contra la Tierra y causar una nueva extinción. Los X-Men que están en el asteroide son advertidos de esto, así que deciden unirse para enfrentar de una vez por todas a Bastion. Aquí se revela que Wolverine continúa con vida, pero muy malherido, aunque como les comenté hace unos videos, en los cómics al perder el adamantium adquiere un power-up que lo hace evolucionar a su máximo nivel, pero a su vez se vuelve cada vez más salvaje. Mientras tanto vemos que Charles está intentando recuperar la mente de Magneto para evitar que este quede en estado vegetal, por lo que el profesor intenta hacer entrar en razón a su amigo, mientras vemos algunos recuerdos de Magneto y personas importantes en su vida, como Rogue y sus tres hijos, Scarlet Witch, Quicksilver y Polaris. Bastion llega con los X-Men iniciando así una feroz batalla en la que Rogue lo arroja contra el lado azul de la luna, un lugar que en los cómics se sabe hay oxígeno y donde han vivido varias civilizaciones y razas en Marvel. Además fue un lugar importante durante el cómic, pecado original. Saltamos a la Tierra, donde los gobiernos del mundo deciden activar los protocolos de Magneto para acabar con el asteroide M, corriendo el riesgo de que no lo destruyan y solo causen que se estrelle contra el planeta. Aquí vemos que el rey T'Challa y el capitán no están muy de acuerdo con esto, pero al presidente Kelly eso no le importa mucho, así que los activa. Volvemos al asteroide donde los X-Men están luchando con todo, pero les es imposible detener a Bastion, así que Cyclops entiende que quizá la única manera de frenarlo es razonar con él para que entienda que él también es un mutante, y que si no fuera por su madre Bastion hubiera sido de los primeros X-Men. Pero en ese momento los protocolos de Magneto impactan contra el asteroide, causando que se estrelle contra la Tierra, así que vemos la perspectiva de la humanidad, incluida la de Peter Parker, quien está con MJ, por lo que parece que al final sí logró encontrarla, ya que la serie de Spider-Man concluyó con Madame Wave y Spidey, yendo a buscar a la verdadera MJ en algún lugar del multiverso. Los X-Men intentarían frenar el asteroide trabajando juntos, sin embargo le sería inútil. Aquí Morph le confesaría su amor a Logan, y cuando todo parecía perdido, Charles logra despertar junto a Magneto, quien entra en razón y con sus poderes detiene el asteroide, haciéndolo desaparecer. Así al final vemos que Forge está solo en la mansión tratando de buscar nuevos mutantes para rehacer a los X-Men, ya que Cyclops y compañía llevan 6 meses desaparecidos, así que vemos el estatus de varios mutantes, algunos aparentemente muertos, otros fuera de la Tierra y otros desaparecidos. En ese momento reaparece Bishop, quien revela que sus amigos no están muertos ni desaparecidos, sino perdidos en el tiempo, y vemos que los X-Men se han dividido en dos, Cyclops y Gin están en el futuro, donde se topan con Ascani, quien en realidad es Rachel Summers, la hija de Scott y Gin en días del futuro pasado, y aquí también aparece otro de sus hijos, Nate Gray. Mientras tanto el otro grupo liderado por el profesor y Magneto están en el antiguo Egipto, donde salvan a Enzabanur, en la época donde aún era un esclavo. Mientras tanto en el presente vemos Apocalypse en Genosha desenterrando una carta de Gambito, por lo que parece que Enzabanur buscará venganza por el genocidio mutante. El final ha sido perfecto, en general la serie es una joya, sin temor a equivocarme es lo mejor que ha sacado Marvel Studios desde Winter Soldier e Infinity War. Estoy ansioso porque llegue la segunda temporada, la cual promete adaptar dos de los arcos más destacados de los X-Men, pero por ahora cuéntenme a ustedes qué les ha parecido X-Men 97, y en próximos videos hablaré de mi opinión general de la serie y explicaré más a detalle el final y lo que podríamos ver en la temporada 2. Bye!